Música Hey que onda gente como estan? Espero que esten bastante bien Sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Andy Castillo Y hoy les voy a hacer esta pequeña sección que ya no la he hecho La verdad porque no he grabado nada interesante aquí donde vivo Es muy raro que pasen cosas fuera de lo común Y cuando llegan a pasar no traigo la cámara Así que vamos a unas observaciones diarias que yo las nombro Yo al principio las empecé a nombrar como vida random o recopilación random Pero creo que se hicieron más famosas por el nombre de observaciones diarias Así que vamos a verlas Música 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 Tal vez sea estúpido pero también es tonto Música 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 Hijo de la chingada Música 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 Te estoy viendo Casi me caigo ¡Mamá! ¡Mamá! Creo que no entró la velocidad Igual ella no tiene gasolina La 150, la 300, la 125, me siento... ¡Wow! Se supone que si vas a dar vuelta te tienes que meter desde antes de que vayas a dar la vuelta, amiga Sí, amigos, se supone que si van a dar vuelta, un ejemplo, a la izquierda, ya péguense a la izquierda para poder dar la vuelta Porque luego se meten así, entonces como que no Aparte obstruyen el paso de los que van a seguir derecho Amigos, no la caguen, por favor Se los digo porque ahorita estoy planeando hacerles un video De cómo nos vemos nosotros por fuera, ¿no? Bueno, cómo nos ven los automovilistas Porque sí cambia mucho la perspectiva de un motociclista que va conduciendo un auto A una persona que le da igual, ¿no? Porque sí, nosotros también tenemos errores También nosotros luego nos pasamos y abusamos de los privilegios Por si podría decirle así Que tenemos Entonces, esperen ese video, amigos ¿Se te salió la cadena, amigo? No, es que se le votó el seguro de las patitas centrales Ah Y le amagó un puchilazo Ah, ya Sí, pero como ya la noche no lo pasé a comprar No Ah, ya Es, pensé que estaría saliendo de la cadena Porque ahí traigo seguros por sí Bueno, sí, hasta luego Si le pisas como puto maniático, güey ¿Cómo no se va a descomponer la pinche moto, güey? Bueno, yo intenté hacer mi acción del día Muy bien, amigos Pues hasta aquí llegó el video de hoy Ya saben, si les gustó Denle like Y compártanlo con sus amigos Porque así sé Que les están gustando los videos Y yo seguiré haciéndolos para ustedes Suscríbanse Y píquenle a la campanita Para que les llegue notificación Cuando suba un nuevo video Pasen a mi Instagram Andy Snake Castillo Para que se estén enterando De qué videos estamos haciendo Porque ahí subo antes que a YouTube Lo que estamos grabando Y también síganme en la página de Facebook Para que estemos en contacto Y puedan platicar conmigo O pedirme algún consejo Ya saben, yo soy Andy Castillo Y nos vemos hasta la próxima Bye